Campaña para jóvenes Jesús quiere sanar tus heridas Muy buenas noches, mi nombre es Robert Frank y soy yo Calderón Y quería dar el testimonio del perdón de Dios Como él ha perdonado todos los errores que he cometido desde muy pequeño, desde muy joven Porque el diablo ha hecho estragos en mi vida a través de las pasiones juveniles Hoy cuando el pastor ha predicado he visto como una película Todos los errores desde mi pasado Todos los errores que he cometido en mi familia, con mi papá, con mis hermanos Aun siendo el hermano mayor no he podido darles un buen ejemplo He dejado que Satanás haga estragos en nuestra familia Y tengo fe de que con el tiempo ellos se van a convertir al Señor He conocido a través de la radio Y hoy día me he arrepentido de esas cosas Y he visto que el pastor enseña buenas cosas Que el que muestra con la palabra la verdad Con lo que ha dicho el sano no necesita médicos sino los enfermos Y yo lo considerado un enfermo Y hoy día he sido sanado Gracias Señor por eso Tengo fe en que mi familia se va a convertir Reclamo que mi familia va a estar aquí alabando al Señor Y yo quiero dar gracias a Dios Porque Él me ha liberado Me ha sanado Y me ha dado una esperanza de seguir adelante Bendito Señor gracias por todo en el nombre de Jesús Amén San a mi Señor San a mi Señor Este corazón San a este cuerpo enfermo también Si hubiere algo mi Señor San a mi Señor San a mi Señor San a mi Señor Te lo ruego Mi Santo Dios de Israel Dios de la Biblia Jesús de Nazaret Verbo de Dios El principio y el fin El Alfa y la Omega El que es El que era El que ha de venir por segunda vez El Dios Todopoderoso Gracias Muchas gracias Por tu amor Al morir en la cruz del Calvario Entra en mi corazón Mi Señor Mi Sanador Mi Salvador Mi Sustentador Mi Libertador Te entrego mi vida El día de hoy Solemnemente Hoy te entrego Todo lo que soy Mi vida es tuya Te pertenece Y tu has resucitado Desde los muertos Y vives para siempre Gracias Por darme esta oportunidad De empezar este camino Y atravesarlo Hasta la patria celestial A la Jerusalén celestial A la Jerusalén celestial Que yo anhelo ver Y poderla habitar Gracias Muchas gracias Mi Dios Eterno Campaña para jóvenes Jesús quiere sanar tus heridas Como te Take нас La Jerusalén A la Jerusalén La Jerusalén VIVA T guta T O Al S Gracias.